un nuevo gameplay bueno la última vez alguien me recomendó jugar final freddy vamos a darle gracias a ese alguien jose sí jose gracias por recomendarnos este famoso juego bueno no sé si sea famoso me recomendó jugar final freddy y bueno como yo cumplo lo que la gente me pide bueno a veces bueno aquí traigo este juego que de hecho el título está arriba pero mira mira la plataforma mira dice final freddy que sería final freddy y realidad virtual muy bonito todo y bueno ahí está está boni pero mira 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 a la chucha ahí está foxy foxy hola foxy soy tu fan foxy pero porque foxy está en la esquina mientras bueno sin más que decir vamos a empezar con el juego está todo bien bonito nuevamente gracias jose aguilar por recomendarme este juego y estoy acá si ustedes pueden ver que la que está en la noche 1 de la noche 3 pasada es porque estuve probando el juego y la verdad es buenísimo es muy buen el juego y bueno como yo no quiero hacer campo sin nada de eso vamos a empezar con la noche número 1 de una digo el juego es súper el dice para empezar a jugar final freddy presiona el botón ok presiona el botón que este como iba diciendo el juego es súper lo recomiendo completamente es wow ahí está mi jefecito como siempre mi jefecito llamando primero en casa animatrónico y ahora en final freddy no no ya empezó a los animatrónico y cuando ya empezó boni a moverse aquí tenemos un ponquecito a ver lo tomo aquí está cerca y aquí está está muy lindo pero mejor lo ponga en su lugar ahí bien bonito también puedo agarrar esto pero no lo voy a agarrar en el sitio dependiente de mi trabajo ay sí qué bonito ahí está chica todo bonito todo precioso jejeje qué es Hasta mi propio jefe se aburre de tanto hablar. Ok, en esa cámara, como no se puede ver si se escucha un audio es porque el chico está ahí. Ok, voy a tratar de no hablar mucho para concentrarme más en el juego. Saben que este juego de Final Fantasy no son fáciles, pero si me considero lo suficiente voy a poder ganar. Ahí viene un buen nivel, viene un buen nivel, ahí sí, sí, ahí viene, bueno, cerra la puerta, cerra la puerta. Yeah, they don't tell you these things, I know they don't know. Hey, first day,autocitivity, I'm not sure I have to eat tomorrow. Check out the aeronauts, a right to park, take a word, a right to go to your next. Serve to power, good night, good night. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.